Bienvenidos a ver, viviendo entre letras. Yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, tengo que recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Este video es algo especial para mí, ya que justamente hoy es mi cumpleaños y cumplo 32. Por lo que he decidido hacer un video que ya he visto en otros canales, aunque lo voy a hacer un poquito diferente. Y se trata de 32 años, 32 libros y sagas. En los otros canales que he visto este video, la verdad no puedo decirles cuál fue en específico, ya que fueron varios los que vi. Lo que hacían era que mencionaban varios libros según la edad que iban a cumplir y los mencionaban porque fueron algo especiales para ellos. O sea, por ejemplo, mencionaban el primer libro que leyeron y que ese fue el que los introdujo a la literatura. Pero en mi caso yo quiero mencionarles varias sagas y libros que a mí me encantan. Y no por alguna cosa en específica, sino porque son mis favoritos, están en mi top. Y a pesar de todo eso tuve que dejar varios afuera. No se imaginan cómo sufrí seleccionando los libros que quería enseñarles. Y ya nada más tengo que decirles que esto no es ninguna especie de top, sino que se los iré mencionando conforme me iba acordando. Aunque eso sí, ustedes ya sabrán cuáles son mis dos favoritos porque ya hice la batalla de libros favoritos y ahí excluí al que yo sabía que iba a ganar de cualquier manera. Y en ese mismo video ustedes vieron cuál fue la saga que más me gusta sobre todas. Yo creo que eso sería todo para las aclaraciones. Eso sí, a lo mejor les voy comentando un poquito de por qué me gustan esos libros o sagas en específico. Y para no ponerle los chorrocientos libros que luego tienen algunas de estas sagas. Nada más les voy a poner la portada del primero de cada una de ellas. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. El primer libro que les quiero mencionar se trata de El anhelo de vivir de Irving Stone. Este fue un libro que me leí cuando estaba en la preparatoria y no saben cómo me encantó. Este nos los dejó leer un profesor que era de historia de la cultura y del arte. Nos lo recomendó muchísimo y no saben cómo me encantó. Creo que lo devoré en dos días. Para quienes no conocen este, es una novela que trata acerca de la historia de Vicente Van Gogh. Si tengo que serles sincera, la verdad no me acuerdo mucho del libro. Pero tengo este recuerdo de que me gustó muchísimo. Por eso quise decírselos aquí. Y yo espero releérmelo dentro de poco. La segunda novela que les quiero mencionar se trata de un clásico infantil. Y en este caso estoy hablando del Jardín Secreto de Frances Hudson Burnett. Este clásico creo que me lo leí hace como dos o tres años más o menos. La verdad es que cuando yo era chiquita me encantaba el Jardín Secreto. Bueno, tanto el anime y luego sacaron la película, si mal no recuerdo. Y estaba enamorada de la historia. Así que varios años después me enteré de que era un libro, bueno, una novela. Pero nunca la llegué a encontrar hasta hace poco, que fue cuando lo compré. Y luego ya me lo pude leer por fin. E igualmente adoré el libro. Ahora dentro de esto no podía faltar que les presentara la saga de los Bridgetton. Los ocho libros que hizo Julia Quinn acerca de esta familia y de sus romances. Ustedes ya sabrán que a mí me encantan los libros de romances. Y sobre todo los históricos son mis favoritos. Entonces esta saga no podía estar fuera de estos 32 libros. Y sagas porque en este caso se trata de una saga. La cuarta también se trata de una saga. Y esta es la de la familia de los Mallory de Johanna Lindsay. También es histórico romántico. Obviamente me encanta. Desafortunadamente tengo que decirles que esta autora falleció creo que en 2019. Y la verdad me dio mucha tristeza porque me encantaban sus libros. Ella escribía bien bonito. Así que les recomiendo que busquen esta saga. E igualmente el resto de sus libros porque creo que tiene otras sagas y también libros individuales. Lo que no me acuerdo es si nada más escribía romántico histórico o también romántica contemporánea. Pero en todo caso ustedes busquenla. Ahora les quiero mencionar la saga de Meredith Gentry de la autora Laurelka Hamilton. Sí, la misma autora que escribe Anita Blake. Después al leer Anita Blake la verdad me enteré de que la autora tenía esta otra saga y me la empecé a leer. La verdad es que también me enamoré muchísimo de esta. Nada más que en esta igual que la de Anita Blake debo de hacerles la advertencia de que es ya para adultos ya que tiene sexo explícito. Y también escenas de violencia. Por lo cual quedan advertidos. Y la siguiente es una saga de vampiros y esta se trata de la hermandad de la daga negra de J.R. Ward o J.R. Ward como yo le suelo decir. La verdad es que esta saga a mí me encanta por la relación que tienen entre los hermanos, entre estos vampiros. Porque sí se cuidan mucho entre ellos, se preocupan. Obviamente también me encanta el romance que hay en cada uno de estos libros. Pero aparte del romance sí tiene historia detrás y como que la autora en cada uno de estos va desarrollando más este gran mundo. Ahora vamos con una autora mexicana y esta se trata de Victoria Magno con su saga Los Collingwood Lobos. Esta saga me encanta por la manera en como la autora fue desarrollando la historia de cada uno de sus protagonistas. Y la verdad es que tiene muchas partes que a mí me sacan carcajadas a más no poder. Y espero que ella siga haciendo estos libros porque según yo faltan algunos personajes. Y ahora vamos con una saga que conoce todo el mundo y se trata de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. La verdad es que esta es una de las sagas que les digo que tiene chorrocientos libros. Y para que yo siga una así de larga es que en serio me tiene que gustar. Y ya casi estoy al día con ellos. Nada más me falta leer la de La Cadena de Oro que es la que está ahorita. Al menos ya en español me refiero. Y no saben qué orgullosa me siento de estar al día con esto. Ahora vamos con una saga de una española y esta se trata de Las Guerreras Maxwell. Su autora es Megan Maxwell. Esta también es una romántica histórica y es que soy muy fan de estas novelas. Ya que las mujeres que presenta Megan Maxwell son mujeres muy fuertes, muy decididas. Y me encanta como encuentran el amor en cada una de sus novelas. La siguiente es una trilogía que acabo de leer y se trata de El Arco de la Guadaña de Neil Shusterman. No saben cómo me encantaron estos libros que son de ciencia ficción. Y es que no es la ciencia ficción como tal que nosotros conocemos. Al menos la clásica. Me gusta cómo lo manejo aquí Neil Shusterman. Y tampoco es tan... Iba a decir fatalista pero después de pensarlo un poquito. Como que sí hay muchas cosas que sí fueron feitas dentro de esta trilogía. Pero por eso mismo me encantó. En la número 11 les tengo una trilogía que hasta donde yo sé no es muy conocida. Y se llama Las Tormentas del Tiempo de Cecilia Randall. Esta es una trilogía que combina como un poquitito de ciencia ficción. Y también es histórica. Y es que esta trilogía se trata de un grupo de amigos que por culpa de un juego se ven transportados al pasado. Y viven varias aventuras. La verdad se las recomiendo muchísimo. Todavía no me he leído la tercera novela. Pero ay no saben qué ganas tengo. Yo espero hacerlo dentro de poco. Al menos es uno de mis objetivos. Ahora quiero mencionarles una serie de seis libros. Que se trata de Los Secretos del Inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Estos libros son buenísimos. Ya que aquí podemos combinar fantasía. Y también aprendemos un poquito más de los dioses de diferentes panteones. Saben que a mí me encanta eso. Y también conocemos algunas figuras históricas. Por lo que si a ustedes les gusta todo esto se las súper recomiendo. Y ahora vamos con otra saga donde hay guerreros inmortales que están al servicio de la diosa Artemisa. Y estoy hablando de Los Dark Hunters de Sherilyn Kenyon. No saben cómo me encantan a mí cada una de estas novelas. Aunque la verdad ya son un buen. Y yo nada más leí el arco de Los Dark Hunters. Ya que la autora se siguió de largo. Y empezó a hablar de otros seres que están dentro de este mismo universo. E hizo sus propios arcos. Igualmente tengo planeado en algún momento releérmelos y leerme estos nuevos. Ahora vamos por un libro que en realidad es el primero de una trilogía. Pero no he tenido la oportunidad de leerme los otros dos. Y espero ya hacerlo. Y se trata de Mi vida es un desastre de Lili del Pilar. Este libro no saben cuántas carcajadas me sacó. Porque a la protagonista le ocurría cada cosa que en serio te da mucha risa. Y por lo mismo planeo releérmelo. Y luego, bueno, ya compré los otros dos libros en digital. Ya los tengo en Mi Kindle. No saben qué feliz soy. Ahora vamos por otro clásico que a mí me encanta. Y se trata del fantasma de la ópera de Gaston Leroux. No saben cómo me gustó la película cuando la vi. Y luego me enteré de que había un libro. Entonces tuve que leérmelo. E igualmente lo amé a mi hermoso Eric, por supuesto. Y también cómo sufrí por él. Vamos por otra mexicana. Y ahora vamos a hablar de la duología Belleza Atormentada de Ana Coello. En el video especial que hice de ella. Yo ya les mencioné que el de Belleza Atormentada para mí es nivel Dios. Me encantó tanto que sufrí mucho con esto. Mi lado masoquista saliendo a la luz. No saben cómo disfruté de leer estos dos libros. Vamos a hablar de otra saga. Según yo, esta tampoco es muy conocida. Y no me acuerdo cuántos libros son. Creo que son cinco en total. Y se trata de la saga de los Moner de Sony. Sí, Sony es el nombre que utilizaron para la autora. No sé si ese sea su verdadero nombre. O sea, un seudónimo. Esta saga va de los Moner. Que es a donde recuerdo y entiendo. Son cameformas. La verdad es que también me la quiero releer. Porque me faltaron los dos últimos libros. Y hace años que me la leí. Pero como recuerdo que me encantó. Al menos de lo poco que recuerdo. Yo estaba fascinada al menos por uno de los personajes. Y ya sé, ay, quiero leerla otra vez. Y no podía faltar dentro de esto. La saga de Trono de Cristal. De Sarah James. Desafortunadamente de estos libros. Todavía me falta leer el último. Y yo espero leérmelo dentro de poco. No saben cómo me encanta todo esto. Me encanta la fórmula que ella siempre utiliza en sus novelas. Y por lo mismo también tengo que mencionarles. Aquí su saga de Acotar. Estoy enamoradísima de Ryzen. O sea, ¿qué más les puedo decir? Porque estoy esperando los siguientes libros. Que ella va a sacar dentro de este universo de Acotar. Vamos con un autor mexicano. Y en este caso no podía faltar. Mundo umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Yo ya les he hablado muchas veces que me encanta la construcción que él hizo del mundo de los sombríos. Y se lo sigo súper recomendando. Igualmente aquí no podía faltar que yo les mencionara una saga con la cual crecí. Crecieron todos los que son de mi generación. Y que los hizo lectores. Obviamente estoy hablando de Harry Potter de J.K. Rowling. Esta saga es importantísima ya que marcó un antes y un después de muchos que no eran lectores y que se volvieron fans de esta saga. Y lograron que muchos se volvieran lectores asiduos. Ahora va la trilogía de Memorias de Idún de la autora Laura Gallego. Y debo confesarles que esta trilogía yo no la conocí hasta que estaba en la universidad. Ya que una profesora de la universidad prestaba libros y entre ellos estaba esta trilogía de Memorias de Idún. Que en cuanto la leí pues me encantó. Me devoré los libros en poco tiempo. Y desde entonces estoy enamorada de Kirtash. También es importante mencionarles este libro que se llama Persona Normal de Benito Taibo. Ya que si ustedes aman la literatura. Creo que sobre todo ahí mencionan muchos clásicos y mal no recuerdo. Pero adorarán este pequeño libro porque realmente no es muy choncho. Y podemos decir que este libro es una oda a la literatura y a nosotros los lectores. Dentro de estos 32 libros y sagas no podía sacar al que ganó la batalla de mis favoritos. Y me refiero a Fiebre de Karen Marie Monig. De esta saga yo ya les hice un video donde les hablo de qué trata. Así que vayan a verla. También para que conozcan al hermoso de Jericho Barrows. Una trilogía que me leí realmente hace poco. Se trata de Los Grisha de Lake Bardugo. De aquí yo nada más les estoy mencionando la trilogía. Porque todavía no me he leído el segundo libro de Seis de Cuervos. Pero igualmente el primero me gustó. Así que ustedes deberían de explorar este mundo que a mí me encanta. Y que por cierto ya casi iba a salir la serie. También quiero mencionarles la trilogía de Una Vida Oculta de la autora Sally Green. Bueno es una trilogía pero tiene dos libritos aparte. Y no saben cómo se las súper recomiendo. Porque está buenísima. Pero al mismo tiempo uno sufre mucho. Vamos con otra de vampiros. Porque como ustedes saben no me encantan los vampiros. Y se trata de la saga Night Huntress de Janine Frost. Aquí tengo que decirles que me encantan todos estos libros. No sé si ya los leí todos. La verdad es que tengo la duda. Pero aparte de los de esta saga que es Night Huntress. La autora también sacó otros donde se habla de Vlad Tepes. Tepes? No sé cómo se pronuncia. Ay pero yo lo amo. Y si mal no recuerdo también sacó libros de otros personajes que salen en esta saga. Y a mí me encanta todo esto. Ahora va una novela que se llama Luna de Oriente. Y su autora es Nieves Hidalgo. Aquí tengo que decirles que yo les recomiendo todas las novelas de esta autora. Al menos de las que me he leído de ella. Todas me han gustado. Pero creo que esta es la que está en mi top. Es romántica. Y tengo que decirles que está buenísima. Se las recomiendo muchísimo. La siguiente saga también es Urban Fantasy. Y se trata de Cassandra Palmer de la autora Karen Chance. Esta creo que tampoco es muy conocida. Ya tiene muchos años. A lo mejor y si la conocen muchos de ustedes. Pero no la he oído mencionar al menos dentro de Book 2. Y a mí me encantan este tipo de historias. Ya que las protagonistas son muy fuertes. Y además son apoyadas por sus novios. Por sus amorcitos. Que también se convierten en mis novios literarios. En este caso se trata de Mircea Basavara. La verdad es que sí. Está muy buena. Y también en algunos de los libros. Yo me acuerdo que me reí mucho a carcajadas. Por ciertas cosas que hacía esta Cassandra. O casi de cariño. Pero seguimos con más vampiros. O en este caso carpateanos. Y es la saga de los carpateanos de Christine Fijan. A mí me encanta esta saga. Ya que ellos son guerreros. Que han perdido sus sentimientos. Sus emociones. Y de hecho ven todo en blanco y negro. Literalmente. En cuanto encuentran a la mujer que está destinada a ellos. Vuelven a recuperar todas estas emociones. Y son muy bellos. Vamos con otra saga. Con toques sobrenaturales. Y esta se trata de Charlie Davidson. Y la autora es Darinda Jones. Aquí creo que en algún momento les mencioné. Que esta saga se trata de una mujer. Que puede ver fantasmas. Y que tiene unos sueños muy extraños. Ya que ve a un hombre. Por el que siente mucho deseo. Pero ella no sabe si en realidad existe o no. O a lo mejor es un fantasma. U otra clase de ser. Acosándola. Por último no podía faltar la saga. Que es mi máximo sobre todas. Y ya saben que se trata de Anita Black. De Laurelka Hamilton. Ustedes ya tienen un canal. Donde les menciono esta saga. Porque me encanta tanto. Y al menos les hago una pequeña reseña. De el primer libro. Por lo cual les sugiero que vayan a ver este video. Ya que a mí me encanta. Y se la súper recomiendo. Igualmente pues mi advertencia. De que esta ya es para adultos. Porque al menos en los primeros libros. Las escenas de asesinato son muy explícitas. Y ya más avanzada la saga. Vienen muchas escenas de sexo explícito. Por lo que ya están bien advertidos de esto. Con esto terminamos este video. Como pueden ver al final de cuentas. Y terminé haciendo pequeños comentarios. De cada una de estas sagas y libros. Pero la verdad fue muy divertido para mí. Y espero que para ustedes también haya sido entretenido. Y la verdad es que quería traerles un video especial. Ya que justamente este video cayó para mi cumpleaños. Y yo dije puedo traerles un book tag. Decirles algo sobre mis novios literarios. Pero encontré esta clase de video. Y a mí se me hizo más divertido para festejarlo. Si les gustó este video. Ponganle like en los comentarios. Pónganme si ustedes ya conocen varias de estas sagas. Y también de los libros que les mencioné. Ya que sé que algunos son completamente desconocidos. E igualmente pónganme sus tres libros o sagas favoritas. Aquí abajito les dejo la manera en cómo suscribirse a mi canal. Así como mis redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram. Les digo todo lo que hago relacionado al mundo de la literatura. Y en Goodreads les digo qué libros estoy leyendo. En qué página voy. Cuántas estrellitas le pongo. Así como una pequeña reseña. Y no me queda nada más que decirles. Que muchas gracias.